La separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez sorprendió a conocidos y extraños. La pareja que era considerada una de las más olidas de la crónica rosa, decidió continuar sus vidas por separado sentimentalmente, aunque el cariño prevalece entre ellos porque siempre se han expresado con mucho respeto el uno por el otro. Hasta ahora, es conocido que la venezolana y el presentador no se han divorciado legalmente. Todo indica que están llevando este gran paso sin mucha prisa. Además de este inconcluso asunto, existe otro que al parecer está muy complicado de resolverse. Según información que dio a conocer Vanitatis, la casa donde vivieron Fabiola Martínez y Bertín Osborne en las afueras de Madrid no habría convencido hasta ahora a ningún cliente para la compra. El cantante y su exmujer residieron en el inmueble en calidad de inquilinos, donde estuvieron rodeados de comodidad por su gran extensión. Esta gran propiedad no es desconocida para nadie, ya que era donde el cantante realizaba las grabaciones de su programa, Mi casa es la tuya. Sin embargo, todos estos atractivos, sumado a los extensos jardines, la piscina, los amplios espacios, una gran cocina y las seis habitaciones que contaban con una espléndida vista. Bertín Osborne y Fabiola Martínez compartieron muchas experiencias familiares en los más de 900 metros cuadrados de este increíble inmueble que, al parecer, se le ha complicado encontrar un nuevo dueño. La exmodelo vivió hasta hace poco tiempo en aquel lugar, su necesidad por cambiar de casa más que por deshacerse de su pasado, era debido a que las instalaciones no le eran del todo cómodas para que su hijo Kike pudiera moverse con facilidad dentro de ella. Gracias por ver el video.